Santa Teresa de Portugal Santa Teresa, Reina de Portugal, 1175-1250 Mujer de Don Alonso IX de León y de D. Dulce de Aragón Monja cisterciense en San Benito del Orbaño, cerca de Coimbra Se casó con su primo, el rey Alfonso IX de León Tras varios años de feliz vida marital, y varias hijas, el matrimonio fue declarado nulo por el parentesco demasiado estrecho entre ella y Alfonso Y no haber recibido las dispensaciones apropiadas Alfonso se casó con Doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo Teresa volvió al monasterio cisterciense de San Benito del Orbao, próximo a Coimbra Allí se entregó a la práctica de todas las virtudes hasta su muerte, en gran ancianidad, el 17 de junio de 1250 Fue enterrada en su mismo monasterio, junto a la tumba que ella había dispuesto 20 años antes para su santa hermana Sancha, Virgen Clarisa, fundadora del convento de Santa María de las Sellas Teresa pudo fácilmente haber guardado rencor, no lo hizo así Con su ayuda se alcanzó un acuerdo pacífico Guardar rencor es como montar en bicicleta con una piedra en el zapato A veces se va para un lado, pero la mayoría de las veces hace que cada pedalada sea miserable Lo peor de los rencores es la amargura que crean en nuestra alma A menudo la persona a la que guardamos rencor ni siquiera sabe que estemos molestos y enflicidos con ella Acabamos por gastar extraordinarias cantidades de tiempo labrando y planeando nuestra venganza Para acabar descubriendo que la venganza nunca es tan dulce como creemos que lo va a ser Si mantienes rencor contra alguien o contra algo, ahora es el momento de sacarte la piedra del zapato Tienes la garantía de que te sentirás mejor y caminarás mejor El 20 de mayo de 1705 el Papa Clemente XI confirmó su culto Tienes la garantía de que te sentirás mejor